En la sede de la Conferencia Episcopal Peruana se viene realizando el octavo curso de actualización de derecho canónico. La anulidad matrimonial es uno de los principales temas de este foro. Más de mil casos de rectificaciones de partidas de bautismo al año procesan los jueces del Tribunal Eclesiástico de Lima. Así lo anunció el sacerdote Víctor Guapaya, presidente de esta instancia. Las rectificaciones de partidas y partidas supletorias, es decir, personas que no han sido bautizadas pero no han sido inscritas las partidas. De estos hay algunos casos, pero muchos más, decía en mi relación anterior, hay más de mil por año de rectificaciones por dificultades que hay. Este y los procesos de causa de anulidad matrimonial son los principales motivos de la realización del octavo curso de actualización en derecho canónico, organizado por la Asociación Peruana de Canonistas. El también vicario judicial de Lima afirmó que este estudio de profundización pretende responder a un eficaz trabajo. Que estemos relacionados para que podamos tener un trabajo más efectivo, no más rápido. Con la ayuda de los tribunales eso permite llegar más pronto y un servicio como corresponde a los que llegan ahí a solicitar ese servicio de rectificación. El curso de actualización en derecho canónico se desarrolla en el auditorio de la conferencia episcopal ubicado en Jesús María hasta el 17 de agosto. Finalmente, es importante destacar que el Tribunal Eclesiástico de Lima, creado en el año 1567, es considerado uno de los primeros en América Latina, en la solución de los conflictos jurídicos y pastorales de los feligreses. Gracias. 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 Gracias.